¡Jugazo! Hoy el ángel se corta con el suspiro de tu adiós jugado en mis extraños. Con la inocencia de que regreses a mi cuarto y enrolles tu cuerpo en la boca del viento cuando los astros estén en silencio y las implatas sombras de la soledad sean mutiladas por el sol.